Llega mi madre a mi casa, me pregunta quién es esa muchacha Es el alimento perfecto de mi juventud Ella es mi sueño adorado, los problemas me los hace a un lado Me hace olvidar que en este mundo hay ingratitud Ella es así, inteligente y conservadora Pero más bonitos que me adora Como mi padre te adora a ti Ella es así, los domingos nunca falta misa Por eso Dios ilumina su sonrisa A esa chica yo la quiero para mí Ella es mi sueño adorado, los problemas me los hace a un lado Me hace olvidar que en este mundo hay ingratitud Ella es así, inteligente y conservadora Pero más bonitos que me adora Como mi padre te adora a ti Ella es así, los domingos nunca falta misa Por eso Dios ilumina su sonrisa A esa chica yo la quiero para mí Por eso Dios ilumina su sonrisa Para mí Para mí Para mí Para mí Ella es así, inteligente y conservadora Pero más bonitos que me adora Como mi padre te adora Como mi padre te adora a ti Ella es así, los domingos nunca falta misa Por eso Dios ilumina su sonrisa A esa chica yo la quiero para mí Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yo la quiero, mamá Yo la quiero, mamá No, 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 no Yo la quiero, mamá Yo, mamá Yo la quiero, mamá Yo iré bien L dietary ¿P– ¿P– So 潜— find j Es